Yo les comentaría que a mí me da mucho gusto lo que pasó ayer aquí en la Cámara de los Senadores. Había muchos que apostaron que no iba a salir la reforma del Distrito Federal. Lo que dice el presidente de la mesa directiva es real. Estuvimos dos años discutiendo, analizando, mejorando. Todavía en esta mesa, la semana pasada, el senador Ríos Piter quería fijar una posición sobre un artículo muy concreto y seguíamos debatiendo los panistas, los guerreristas, los friistas y lo que nunca se creyó es que iba a salir. A mí me preguntaban con incertidumbre ustedes, ¿por qué si iba a salir la del F? Estamos trabajando y eso lo hacemos. ¿Y qué estamos privilegiando en el Senado de la República? Esta mesa, la mesa del diálogo, la mesa de la negociación, de los acuerdos, del compromiso y de la palabra empeñada. El día de ayer fue una conducción muy buena por parte del presidente. Hubo posiciones encontradas dentro de los mismos partidos. Yo en la mañana me encontré a algunos compañeros y compañeras que andaban inquietos con la reforma del Distrito Federal. El senador Burgos y mis compañeras y compañeros que participaron en las negociaciones estuvieron explicando por más de una hora las bondades que tenía la reforma, el porqué de la Constitución, porqué el Constituyente, la Asamblea Constituyente y por qué no entraba la ciudadanía. El 60% del Constituyente va a ser ciudadanía, van a ser ciudadanos que van a tener que cumplir con los requisitos que se les van a poner, pero es un paquete enorme donde van a participar en la nueva reforma de esta Ciudad de México como le pusimos ayer, que todavía no está definida, hoy todavía es la Jefatura del Distrito Federal, pero yo hago un llamado a mis compañeros senadores y a mis compañeras diputadas y mis compañeros diputados federales de todos los partidos que se haga un esfuerzo. Tienen, como dice el senador Barbosa, un día, hoy y mañana, para poder procesar una reforma que aquí estuvo mucho tiempo. Yo creo que ellos tienen confianza del trabajo serio que hizo el Senado de la República. No es un trabajo irresponsable, es un trabajo donde vinieron expertos, donde atendimos a gente que conoce ciudades importantes de todo el mundo a darnos una opinión. Me parece que el ejercicio democrático que se llevó a cabo en el Senado el día de ayer hay que reconocerlo. Y ese ejercicio democrático se debe, en gran parte, a las cinco fracciones que hacen el cuerpo político de este Senado de la República. Siempre hemos respetado al senador Bartlett con sus posiciones, la debatió durante tres o cuatro oportunidades o cinco que le dio la mesa directiva y las diez que hubiera pedido. No había limitación y quien quiso votar en contra lo hizo con la plenitud y la transparencia como lo hemos venido haciendo en el Senado de la República. Entiendo a la Cámara de los Diputados, pero entiendo que también a veces esa dinámica se da en el Congreso, no solo en el Congreso mexicano, sino en todos los congresos. Yo haría un exhorto muy respetuoso a los señores diputados y a las señoras diputadas de todas las fracciones a que se haga un esfuerzo. Entendiendo que a lo mejor pudimos haber transitado esta reforma un poco antes, pero la negociación se dio hasta el día de ayer en la mañana. Bueno, aquí hay testigos que estuvieron participando y pudimos a las 12 o 1 empezamos la sesión porque estábamos todavía afinando algunos puntos de esta reforma. Por eso yo felicito al Senado, sin duda alguna, a todas las fracciones, al presidente de la mesa por la conducción y felicito de verdad a todos los que viven en esta ciudad a que participen a elaborar las nuevas leyes que van a regir el destino de esta gran ciudad que es la Ciudad de México. Gracias, señor presidente. Les agradezco mucho. Los dejo. Ahí voy a estar. Gracias.